Prohibir la entrada en Estados Unidos de todos los musulmanes hasta que las autoridades averigüen lo que está pasando. Es la polémica petición del precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump durante un acto de campaña en el estado de Iowa. Un mensaje que llega un día después de que Barack Obama pidiese a los estadounidenses no confundir a los radicales con el resto de musulmanes. Donald Trump pide un bloqueo completo y total a la entrada de musulmanes en Estados Unidos hasta que las autoridades averigüen qué está pasando. No tenemos elección. Diversos políticos estadounidenses, entre ellos la precandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton, ha reprobado las palabras de Trump. Por su parte, los habitantes de San Bernardino, California, conmocionados por el tiroteo que dejó 14 muertos la semana pasada, mostraban opiniones divididas sobre las palabras del republicano. No estoy de acuerdo con él. América es una tierra para todos. Es un crisol de culturas. No debemos tener miedo de ningún grupo específico de personas. Quienes cometieron la masacre no representan el islam. Creo que es una buena idea, considerando lo que está ocurriendo. Suena duro, pero es la realidad.